¡Aprovecho! 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 ¡Aleluya! Si supieras cuántas veces he tenido que llorar Si supieras cuántas veces he tenido que librar Algunas vidas profundas que me hacen debilitar Dios te dice conmigo, ¿por qué se no es tu final? ¡Aleluya! No eres y sigo tormenta ¡Aleluya! 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 Si yo le mantengo peleando más con mi fuerza, con la fuerza del Señor. Amor de todo, me han seguido en el camino, si eres lo que es. Amor de todo, no he sido yo, no he estado en la luz, no he sido yo. Amor de todo, me han seguido peleando. Y esa fue la falla de la feja de lucha, yo no me rendiré. A ti me dejaré, porque no soy más que me dejó la feja de lucha. Amor de todo, no he estado en la feja de lucha. Si se olvidara son las luchas y las pruebas que pasé. ¿Cuál es la falla de la feja de la feja de lucha? He rebastando el dolor, yo le pedí a los ojos del mar. Y tú también, si eres amigo de todo, no he estado en la feja de 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 lucha. Si yo me mantengo peleando, no he estado en la feja de 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 la No te quiero dejar de luchar, esta buena batalla me la fejar de luchar. Yo no lo que voy a recibir, aquí no te quiero dejar de luchar. No te quiero ir a prueba de todo. ¿Cuántos son los fuegos? No te quiero dejar de luchar. ¿Cuántos son los fuegos? ¿Cuántos son los fuegos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuánto le platican! ¡Aleluya! ¡Oclamaremos, Señor! ¡Aleluya! ¡Oye a la puerta de esta tierra! ¡Aleluya! ¡Cuando el presidente del Señor se muere mal! ¡Aleluya! ¡Hasta el padre al castigo, gloria a Dios! ¡Cuál es su presencia! ¡Aleluya! ¡No tiene compasión! ¡Aleluya!